... Muy buenas tardes al segundo panel. Estamos muy agradecidos por la participación de ustedes. Les contamos que sus aportes van a ser valiosísimos para nuestra tarea. Así que solamente me queda recordarles que el tiempo de exposición es de 20 minutos y que promediendo a los 18, les voy a indicar para que ajusten y puedan cerrar las conclusiones, nos apremia un poco que cuando termina la jornada tenemos otro evento que va a utilizar el auditorio. Así que estamos con el tema de las exigencias horarias por ese tema. Bueno, no voy a robar más tiempo. En este segundo panel contaremos en primer lugar con la disertación de Eugenio Semino, el ontólogo, defensor público de la tercera edad, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es autor de diversas obras de derecho, gerontología e historia. Director General de Discapacitados y Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Legislador de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Dissertará sobre las instituciones del Estado y su vínculo con la persona adulta mayor. Bueno, muy agradecido, muy amable a los organizadores, a ustedes, a los distinguidísimos colegas y amigos de esta mesa, que algunos de ellos tengo simplemente por una cuestión etaria una larísima amistad y el mismo nivel de reconocimiento para con ambos. Estaba pensando, estaba comentando a las chicas que tan amablemente me recibieron, que estoy llegando de Rosario, de mi tierra, y me acompaño en la tormenta. Así que, de los futuros desastres de la misma en Buenos Aires, soy responsable. Pero este estado así de tormenta y de lluvia, y de quienes no han podido llegar seguramente por este motivo, nos da también la posibilidad de la intimidad en el tratamiento de estos temas. que tal vez quisiera abordar esta cuestión en términos de quienes hacemos asistencia directa al adulto mayor. En mi caso, hago gerontología hace alrededor de 40 años como consecuencia de la dictadura que me llevó, como a tantos otros, a optar en el exilio entre ser un nostálgico o formarme en algo bastante poco habitual por mi país, porque era un país joven cuando yo lo dejé. Esto tal vez a uno le va dando una perspectiva de cómo abordar el problema sin perder la piel del sufriente ser humano. Hoy atendemos 300, 400 adultos mayores por día en la Defensoría. y tratamos de no perder esa dimensión. Que a veces, en cuanto opinamos desde la normativa, desde la intrusión en los convenios, en la internacional y demás, me tocó trabajar en El Salvador en el 89, es decir, lo veo incorporado en el protocolo, su artículo 17, nuestra Constitución, en la reforma del 94, lo que fuimos viendo una pérdida de calidad de vida en nuestra condición de una sociedad que iba envejeciendo, pero que a su vez negaba el proceso. Y un nivel de cobertura desde la Seguridad Social, que aclaro, nosotros desde la gerontología vemos un espacio para contemplar la Seguridad Social, tal vez más holístico, respecto a tomar los tres grandes aspectos que consideramos de la misma, hacen a la fortaleza de una sociedad. Es decir, el trabajo y la previsión, uno de sus pilares, la salud y la educación. Inclusive, tal vez con tiempo, o lo pueden ver a través de nuestra página, vemos que cuando estos tres pilares se fortalecen y crecen, las sociedades se compensan, se equilibran, y cuando hay crisis, las crisis son comunes, y la sociedad tiembla. Es decir, va reemplazando, inclusive las formas horizontales de comunicación, perdiendo la razón simbólica de esas formas de comunicación, y se va reemplazando por la violencia. Y me parece que estamos en esta instancia, en una instancia que nuestro sistema político institucional no distingue, tiene una visión bulta al respecto. Y de ahí la importancia, lo que quiero resaltar de este encuentro, de encontrarnos, para ver si podemos ser difusores de este estado de alerta hacia el resto de quienes han naturalizado que la conformación, la estructuración del concepto de vejez, más allá de todas estas apologías al salir del latín, muy bien más. Hoy, los 65 años, cuando la biología nos permite una sobrevida de 20, 25 años más, la sociedad nos la niega, no nos la reconoce. Y ahí nos vemos incluidos en esa perversa naturalización de, y lo estaba hablando antes con Guillermo, cómo va retrocediendo el nivel de cobertura desde lo previsional, de equivalencia entre lo que es la jubilación y el salario, de la tasa de sustitución. Pero más allá de esto técnico, la sociedad ha quedado como cristalizada en la falacia que lo que nadie puede admitir para su vida es admisible para el que llegó a los 65 años. Entonces tenemos 4 millones, 5 millones, jubilados y pensionados que perciben 8, 9, 10 mil pesos que es por lo que no podría vivir ninguno de nosotros y transitan con nosotros y naturalizamos que viven y discutimos también verdaderas imbecilidades como el 3% o el 4 o el 5% de tal o cual fórmula. Cuando en realidad me daba un adulto mayor una definición fabulosa hace algunos días me preguntaba cómo estaba mi hijo igual pero peor. Bueno, pero eso aparece como una contradicción. me dice no, dice los jubilados tuvimos siempre mal pero ahora estamos peor. Y cuando a veces tenemos algunos parámetros muy caseros nosotros calculamos la canasta del jubilado desde hace una década una canasta elementabilísima que en esta última medición nos dio 19.290 pesos y lo comparamos con esos niveles de ingreso vemos que hay algo que nos cierra y que cuando discutimos las cuestiones periféricas lo que hacemos es discutir sobre una falacia por lo cual construimos como resultado una nueva falacia. Falacia en la cual podemos seguir elaborando teorías discusiones y qué sé yo porque tenemos la panza llena mientras nosotros se mueren de hambre o trabajan como esclavos o son explotados hasta el fin de sus días. Falacia que le genera enormes negocios a la industria del medicamento por ejemplo en Argentina no hay políticas de salud y estoy refiriendo al otro pilar de la seguridad social hay políticas de la enfermedad acá hay gran negocio en la enfermedad ahora como los laboratorios son en términos de su amplia composición los que financian gran parte del sistema político argentino gran parte del sistema sindical obviamente que continuamos con esta lógica y transitamos con ella entonces decimos de barbaridad si los medicamentos están aumentando y disociamos de el otro pilar que hablábamos anteriormente de la alimentación por ejemplo en nuestra canasta de 19.000 pesos el rubro alimentos es de 3.900 pesos de 630 pesos por día imagínense en cuanto se reduce ese segmento en el que cobro 8.000 pesos ahora después supuestamente vamos a un médico de cabecera y nos da la estatina para el colesterol 1.400 pesos por mes para el sistema para el jubilado o no pero cómo vamos a consumir un aceite de oliva o cualquier aceite de molécula gruesa que vale el litro de 240 pesos jubilado va y compra el jubilado de 15 y está alimentando ese circuito perverso de el cual la sociedad es una simple observadora y obviamente que estos dos pilares que van temblando y que nos hacen temblar es lo que observan nuestros jóvenes por eso es una sociedad absolutamente jerascofóbica que quiere decir esta palabra tenemos pánico al envejecimiento el desafío diario con el espejo del botiquín del baño cuando prendemos la luz y nos vemos como somos en realidad es el reflejo de eso que se va extendiendo fíjense y miren a su alrededor y pregunten y preguntémonos con sinceridad si en Argentina el viejo no es siempre el otro y esto no es casualidad no es casualidad entonces ergo mucho de lo que vamos a hablar y que van a hablar los compañeros que se van a explicar y que se han explicado seguramente durante esta jornada no tiene que ver solo con el sufrimiento del adulto mayor sino que vamos a estar hablando de muchos de los comportamientos tan áticos que tienen nuestros jóvenes si el espejo que adelanta cuando yo tengo 25 años me muestra pobre me muestra excluido me muestra asexuado yo puedo agarrar mi coche en ese momento tomarme un litro de whisky y salir a 200 kilómetros por hora después discutimos que estaba loco que estaba drogado que el whisky pero esto está pasando y me parece que es la gran referencia a tener en cuenta para desde un panóptico mirar la seguridad social en términos de todos sus efectos y ver los terribles costos sociales que implica este prolongado malestar prolongado y acostumbrado malestar yo le refería acá a los amigos del canal del senado algo que obviamente para desarrollar con tiempo pero Argentina había llegado hace alrededor de 25 años casualmente me tocó dar ese informe en Portugal en nombre de Latinoamérica a la última etapa de la transición demográfica éramos en ese momento el segundo país más envejecido del área Uruguay Argentina seguía Cuba Chile y así sucesivamente teníamos una expectativa de vida alrededor de 71 años con la aclaración de lo que ustedes saben la expectativa de vida es lo que se supone que vamos a vivir al momento de nacer por lo cual yo estoy viviendo el bonus track pero ¿qué hemos visto en el informe en el último informe de la ONS de diciembre de perdón de noviembre de 2016 que Argentina ya no es el segundo país más envejecido sino que es el séptimo tenemos en primer término a Chile que tiene una expectativa de vida del 80.3 aproximadamente luego si sigue Uruguay Cuba nos pasó Costa Rica Panamá México y nos alcanzaron prácticamente países que están muy por debajo de nuestra expectativa de vida como Ecuador y Perú y se nos acercaron otros que estaban mucho más distantes como Brasil y Bolivia ¿por qué traigo esta referencia? al haber llegado al último tramo de la transición demográfica voy a dar una mala definición esto no lo pongan en la grabación porque si no este va a decir este tipo no sabe nada de lo técnico en realidad es como si fuera el envejecimiento natural normal que se da en una población estable cuando se llega a esa última etapa donde la familia empieza a ser cada vez más planificada baja la tasa de fertilidad y de natalidad donde esa mortalidad infantil relativamente baja en términos del área estaba muy diferenciada respecto a los otros países los otros se van acercando van bajando en términos relativos esa mortalidad infantil después el tercer tema que es el movimiento de la migración de las capas juveniles que no hay datos indubitables son muy relativos los datos que hay pero cuando esto ocurre para mantener el ritmo de envejecimiento que tienen que hacer los países hacer fuentes políticas activas en esos tres pilares que refería de la seguridad social y que tengan resultados obviamente ¿por qué quedamos séptimos ahora? porque el resto de los países siguieron con su transición demográfica algunos habrán hecho mejores o peores políticas pero Argentina envejeció solo a la tasa mundial no a la tasa latinoamericana en ese periodo de entre 8 y 12 años sino que envejeció a la tasa mundial que fue de 5 años y esa tasa mundial fue de 5 años porque África duplicó su expectativa de vida pasó de 20 a 40 años entonces ¿qué quiere decir esto? que no existieron esas políticas activas y no hubo intenciones que seguramente hubo de muchos y muchas muy buenas pero fracasaron fracasaron todas las administraciones que pasaron por el país respecto a las políticas de envejecimiento respecto a la seguridad social si no partimos de reconocer este estado de situación si no seguimos si no seguimos Brecht decía que si no se puede mejorar la hipocresía hay que tratar de decir la verdad si seguimos con nuestro bueno intento de mejorar esa hipocresía lo que vamos a hacer es y bienvenidos sean normas pero no políticas porque inclusive en los últimos 20 años da la impresión en latinoamerica que se ha descindido el derecho de su ejercicio todos tenemos el derecho a todos tenemos el 14 bis en nuestra constitución ahora viejos para tener la vivienda tenés que quitar el bolsillo para tener esa salud tenés que tener la prepaga y tenés que comer bien por otra parte entonces me parece que estamos en una instancia donde nos tenemos que parar entre todos en el panáutico y ver cómo resolvemos integralmente esta situación porque y concluyo porque lo que no se dan cuenta quienes administran las cosas públicas que más allá del sufrimiento humano y con esto bastaría porque una vida no vale nada pero por ahora nada vale más que una vida tendríamos tendrían que tener en cuenta lo caro que es esto que los países que han logrado compensar y me tocó trabajar en varios de ellos sus sistemas de seguridad social vieron al adulto mayor como un sujeto de consumo no es una cuestión religiosa filosófica a lo cual podemos apelar y de ahí podemos explicar y demás lo vieron en los más estrictos conceptos del capitalismo ampliamos mercado incorporando nuevos sujetos de consumo y para que un tipo una mujer un hombre de cualquier edad y sobre todo después de los 65 sea un sujeto de consumo hay que ponerle dos cositas salud en el cuerpo y plata en el bolsillo son las dos cosas que acá nos están faltando porque sabemos muy bien que si vamos lo consumimos sabemos muy bien que a cierta edad no hay decisión de ahorro que hay necesidad de satisfacción Freud Freud decía que la vida hay que gozarla antes de terminarla y creo que esto nos debe involucrar a todos me parece que es fundamental la tarea legislativa si se la conceptualiza no no desde la norma meramente vacía más allá de que quede linda acá se hizo una magnífica ley de salud mental para Suiza porque nunca se creó la red de contención que era indispensable para que esa ley tuviera buenos resultados pasaron 10 años y hoy nadie sabe qué hacer con los pacientes dementizados con los pacientes crónicos claro qué hacemos los que tenemos somos de clase media para arriba disimulamos el viejito dice algunas boludeces pero no está tan mal y lo metemos en un geriátrico en un rampe y decimos abuelo quedate mirate la semana que viene te vengo a buscar y después van de seis meses de muertos a buscar la radio pica que había quedado por ahí algunos habrán entendido la antigüedad y muchos otros obviamente espero que no por eso creo que la complicación de este tema el ser cuidadoso con las normas es decir quienes pasamos por la facultad de derecho en el precámbrico yo salía yo salía allá por el 72 uno ve lo que era su tomo y folio y ve los nuevos y dice bueno que bien que estoy todavía estoy parado sobre mis dos pies pero quien ya era viejo el viejo Goldschmidt en aquella época decía que el exceso normativo en realidad no resuelve los problemas sociales sino que genera una forma de control social genera un microtraumatismo en quienes integran esa sociedad donde todos suponemos que estamos en infracción respecto a algo pero no sabemos de qué se trata o por qué lo estamos por lo cual entramos en una etapa de gran simulación es decir el contrato social en Argentina es hacer como que concluyo concluyo diógenes de Sinope uno de los padres de la escuela de los cínicos no de los cínicos de ahora sino la puerta del perro así es que tuvo la valentía de desafiar el poder haciendo correr lo alejando y no que se corriera en el sentido español del término que buscaba en aquel momento murió en el 412 antes de Cristo y ya andaba por la calle muy poco vestido pero con algunas internas en las manos en plena luz del día cuando me preguntaban por qué decía porque estoy buscando algún político en esto vale decir que muchos de los males que le asignamos a nuestra sociedad a nuestro tiempo vienen del principio de los tiempos el tema es saber de ellos y cómo resolverlos y cómo resolverlos y si ahora concluyo cuando le decían a él que murió alrededor se supone entre los 92 y 94 años de edad como me gustaría morir a mí él se cayó de un carro cuando lo traían de vuelta de una juerga totalmente borracho y cuando le decían que estaba muy viejo o que estaba viejo para hacer tal o cual cosa él decía lo que si superamos esta jerascofobia podemos o podrán llegar a decir los otros no los que estamos llegando a esa meta que si alguien lo invita a uno o lo invitaba a él o a cualquiera a correr una carrera en el estadio y estaba por llegar a la meta ¿qué hacía? dejaba de correr y empezaba a caminar o empleaba la mayor de las fuerzas para llegar a esa meta me parece que nosotros tenemos que reconocer los problemas fijarnos una meta y aplicar como sociedad la mayor de los esfuerzos para no seguir en esta impasible mediocridad y en esta falacia en la cual hoy estamos detenidos muchas gracias agradecemos al doctor Semino a continuación expondrá el doctor Guillermo Jaurey abogado previsionalista del condado público nacional director de la revista de jubilaciones y pensiones docente a cargo de las sesiones periódicas de actualización previsional en la asociación de abogados de buenos aires su disertación será sobre aportes desde el ejercicio del derecho previsional muy bien gracias bueno acá mi amigo Eugenio dijo que él proviene del precámbrico pero yo no voy a matar el punto porque yo nací con el picpán así que pero bueno los adultos mayores los de la tercera edad los gerontes los viejos digamos yo soy un adulto mayor tengo 76 años y me la pasé como desde un panóptico como decía Eugenio el panóptico es la construcción que se hace en las cárceles para poder ver a todos los presos sin que se escape nadie lo menciona el filósofo francés pelado que ahora no me acuerdo el apellido bueno en un libro que tiene controlar y castigar todo lo que así ¿cómo? vigilar y controlar bueno les agradezco que me ayuden el panóptico porque por ahí hay gente que no sabe lo que es el panóptico bueno yo tengo un panóptico que en lugar de vigilar presos vigilan normas fallos y todas las cosas que ocurren en previsión de hace muchos años bueno soy abogado en el año 62 de manera que algunos kilómetros de recorrido tengo y hago una revista en donde cuando me invitó el señor Michael me invitó para hablar de este convenio y yo le dije mire me parece que salió algo sobre esto no salió la ley bla 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 bueno había salido la ratificación del presidente de este convenio en el mes de noviembre de 2017 que yo publiqué junto con la doctora María Teresa Martín Llanes que tengo la suerte que nos acompañe que es mi mi amiga y mi socia intelectual nos ocupamos también de recopilar todas las normas previsionales y actualizarlas que es justamente uno de los puntos que señala el tratado que estamos comentando es decir facilitar toda la información relacionada con los adultos mayores que son todo el tema previsional leí el tratado leí el convenio escuché algunas de las exposiciones acá en este recinto pero más allá de todas las garantías derechos de ver el estado etcétera lo que hay que rescatar es que este tratado lo impone al país y el país acepta una cantidad de obligaciones en la medida de los recursos disponibles nadie lo dijo los abogados en general yo soy abogado los abogados en general insistimos en el tema de los derechos las garantías etcétera los contadores nos preocupamos porque los recursos alcancen para que esas garantías se cumplan entonces como el tiempo es muy limitado lo que quise también es traer una pequeña historia de lo que pasó en previsión desde el año 2001 en adelante no tomé la obra que había empezado no me quiero pasar quedan 25 25 no no era mon amigo no, espera son las 16.53 yo empecé 16.50 vamos a decir 16.50 no, no respecto al tiempo entonces ¿qué pasa? les quiero contar una historia muy rápida de lo que pasó en el país con números bueno ¿qué pasó con las jubilaciones? durante muchísimos años tuvimos 3 millones y medio jubilados durante muchos 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 años ¿por qué? en la renovación vegetativa de la población súbitamente en el año 2005 un decreto establece la posibilidad hasta ese momento todas las leyes de los autónomos había que pagar los contados si no la persona no se jubilaba en el año 2005 un decreto establece que una persona pueda cogerse la moratoria y que le descuenten en cuotas de la misma jubilación que va a cobrar la deuda que tiene es un regalo evidentemente es un préstamo regalo quiere salvar la dignidad de la persona y dice si yo la pago pero la paga con lo que yo te doy es decir en lugar de darte el 100% bueno no te voy a el 100 te voy a el 80 y el 80 te doy gratis porque lo único que pago la primera cuota con esto trabajaron miles de abogados aprovechando esta situación y que conseguimos que los jubilados ahora sean 7 millones es decir multiplicamos por 2 la cantidad de jubilados que teníamos y ahora tenemos 7 como consecuencia de esto si antes teníamos el 40% de los jubilados con la mínima ahora tenemos el 70 es la consecuencia lógica si agregamos 3 millones y medio de personas con la jubilación mínima el promedio de jubilación con la mínima sube porcentaje de haberes mínimos sobre el total de jubilados vemos que estaban en el 40 en el 20 y hoy están en el 70 ahí está la prueba de cómo crece la proporción de gente que cobra el mínimo acá tenemos un cuadro muy lindo que lo hizo en el Ministerio de Economía hace muchísimos años que nos dice que hubo tiempo una época en el año 80 aproximadamente en que la jubilación media representaba el 90% del salario medio ese es la mejor el mejor indicador que tenemos sobre cómo está la gente cuando vemos cuánto representa la jubilación media con relación a un salario medio yo recuerdo que había gente empleada de la caja de Estado que se jubilaban y ganaban más jubiladas que cobrando cosa que no volvió a ocurrir y ahora qué pasa ahora tenemos esto ahora tenemos una jubilación media de 10 mil pesos y un salario medio de 27 mil quiere decir que esos promedios el promedio ese que si uno hace la media más o menos en todo ese periodo del 70 y pico al 80 y pico podemos considerar que la media era el 70% la jubilación representaba el 70% del salario medio hoy vemos que eso vale la mitad siendo a lo que vos hablabas de que hay que tener plata en el bolsillo porque un problema es ser viejo pero un problema mucho mayor es ser viejo y ser pobre ¿no? los viejos ricos digamos tienen ciertos consuelos que los pobres no tienen pero la verdad es que hay muchos viejos pobres pero ahí ustedes ven como se cae esa relación que es esa es la mejor medida del bienestar de los jubilados el déficit fiscal si a partir del 2005 empezamos a multiplicar las jubilaciones con moratorias gratuitas regalos ¿qué conseguimos? conseguimos que a partir del 2005 empezara a caer el superávit fiscal nacional hasta el nivel actual en donde ya estamos en cerca del 8% del PBI y el gasto previsional en porcentaje del PBI y se incrementó muchísimo como que lo vean no les mostré como subieron las prestaciones no contributivas de 400.000 pasaban a 1.600.000 se multiplicaban por 4 les quiero aclarar que yo no tengo nada contra la inclusión o la mejor redistribución del dinero público lo que les quiero decir que han pasado cosas muy importantes y que hemos llegado un poco al límite de lo que se puede pagar porque yo les ponía un ejemplo acá un amigo un señor que estaba un ejemplo muy fácil yo le digo mira tenemos 100 jubilados tengo 100 pesos para los jubilados repentinamente de 100 los llevo a 200 y tengo los mismos recursos y a los 200 jubilados les pago un peso y quien pone equilibrio y quien corrige la inflación voy a conseguir que los los 200 van a cobrar el equivalente de 0.50 pesos lo que cobraban antes en términos reales no por el hecho de crear por ley nuevas prestaciones si yo no tengo los recursos eso se va a traducir en una mejor efectiva eso me lo dice la economía en la economía se puede hacer lo que ustedes quieran lo que no se puede es evitar las consecuencias yo hago lo que quiero pero después pasan cosas y eso lo estamos viviendo en este momento bien y ahora ¿cuántos llevo? 10 9 llevo muy bien entonces ahora ¿qué es lo que tengo? como decía Sarmiento vengo con los puños llenos de proyectos que es lo que quieren los legisladores proyectos 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 no vengo a hablar de derechos garantías el artículo 14 bis los tratados bla 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 todo eso ya lo pueden haber dicho otros yo les traigo proyectos algunos proyectos se completaron y se hicieron realidad trabajo con con Mirta Tundis que es diputada actualmente en ejercicio en el Frente Renovador durante muchos años estuvimos pidiendo la recomposición de las jubilaciones ocurrió la reparación histórica que a algunos les gusta a otros no les gusta pero que ha reparado a muchas personas les ha mejorado la vida rescato la reparación histórica les aclaro que no soy oficialista no vengo a hablar en favor del gobierno de Macri por supuesto que lo voté pero digamos no soy un político profesional segundo en el programa también combatíamos las mutuales usureras que se terminaron la combatimos la denunciamos y se terminaron hablamos también de que el ANSES era el órgano apropiado para hacer préstamos a los jubilados ocurrió y lo último que es muy reciente en un programa propusimos que se permitiera a las personas que se reformara el artículo 252 de la ley de contratos de trabajo y se les permitiera trabajar hasta los 70 años eso fue ley en el mes de diciembre quiero reivindicar y rescatar esto porque antes de que el tratado este fuera aprobado ya nosotros estábamos trabajando por eso por eso que no crean que porque esté un artículo en la constitución o porque haya un tratado nosotros nos vemos impedido de hacer mejoras el bien de los adultos mayores la podemos hacer sin ningún tratado si tenemos conciencia y tenemos cultura y sabemos cuáles son nuestras obligaciones morales entonces esas son cosas que pasaron y son una realidad ahora vamos a hablar de las cosas que se pueden hacer los proyectos que se pueden presentar ahí está toda la lista pero vamos a verlo uno por uno la ley 24.463 estableció el proceso sumario en los temas de juicios previsionales otra ley modificó el código de procedimiento y eliminó el proceso sumario entonces ¿qué hicimos? ya es un proyecto que está presentado pedimos que se imprima el proceso sumarísimo cuando las personas tienen 80 años o sufren una enfermedad grave eso es muy fácil de hacer yo acá abrí un cuadro de una abogada que estuvo antes hablando y hablaba de acelerar los plazos para la gente adultos mayores bueno el proyecto está presentado vamos a ver si tenemos suerte ¿por qué? la ANSES a nivel administrativo tiene una resolución que agiliza o aligera el trámite de los que tienen cierta edad o están enfermos pero la justicia no existe con esto lo estaríamos obligando y eso no cuesta nada eso no cuesta nada porque siempre que se presenta un proyecto la pregunta ¿y cuánto cuesta eso? no cuesta mucho esto no cuesta nada es cuestión de ponerlo y que los jueces tramiten más rápido los juicios de los más viejos ahí está el nuevo artículo 15 de la 24 463 que sería tanto sea para el que inicia un juicio en esas condiciones como para el que cumple la edad de contemplación porque también hay una ley que dice que hay que pagar los 120 días y no se cumple entonces tenemos que atacar el problema por todos los frentes y el judicial es un frente que está prácticamente intocada modificación de la ley impuesto a las ganancias hay muchos fallos sobre el tema este pero hay una desigualdad evidente la ley impuesto a las ganancias actual exime de la retención de intereses a los empleados u obreros que inician juicios laborales y entonces ¿qué? el jubilado está exactamente en la misma posición que el empleado de lo que hace un juicio por diferencia salarial porque está haciendo un juicio por diferencias previsionales ¿por qué no se lo voy a dar a él? algunos jueces por el principio de igualdad y por el artículo 16 y sin necesidad del convenio o del tratado que estamos comentando declaran inconstitucional esto y por igualdad no le retienen ganancias de sus intereses bueno lo que hay que hacer es poner una ley y es solamente agregar dos palabras ¿exceler? laborales o previsionales con eso ¿qué conseguimos? que no haya un castigo tan fuerte en las retroactividades que vienen después de muchos años y sin el interés debido y eximirlo de la misma manera que están eximidos ellos mismos cuando están trabajando y son pobreros o empleados es decir ponerlo en la misma situación es el artículo 16 de la constitución que nos habla de la igualdad son iguales en igualdad de situaciones en igualdad de circunstancias este es otro proyecto que está presentado el tema del afiliado regular ¿cuándo hay? ¿quince años? ¿quince minutos? ¿catorce? muy bien me quedan cinco me voy a tener que subir a abrir un caballo y salir a loco podría ser músico también ¿cómo? controla el tiempo podría ser músico bueno escuchen el tema del afiliado regular el concepto del afiliado regular la ley 24.241 se lo dejó la reglamentación salieron tres decretos regulando esto uno modificando el otro ¿verdad? ¿y qué pasó? que la justicia elaboró su propia doctrina entonces ¿qué es lo que digo? ¿y qué es lo que propongo? ¿qué es lo que proyecté? que la ley se avenga al criterio judicial que se armonice con el criterio judicial ¿para qué? para no aumentar la litigiosidad previsional desde el momento que ya está incluido en la ley lo van a tener que reconocer en ANSES y no van a discutirlo sobre este tema hay tres fallos Villalobo Arditi y Pinto son barbaridades lo que ha pasado con la filia regular por ejemplo un abuelo se moría en actividad en un accidente de trabajo a la viuda le pagaban la indemnización de la ART pero al tipo lo consideraban la filia regular y no cobraba nada cuando la prestación de la ART se llamaba complementaria era complementaria sin nada principal ¿qué pasa? todo esto hay que ganarlo en juicio son años y años y años y lo que buscamos es que no existan esos juicios para esas viudas o esos huérfanos que quedan desprotegidos porque la ley no los ampara y no los ampara por una cuestión totalmente arbitraria caprichosa que no tiene sentido todo obrero empleado que muere en actividad es afiliado regular de pleno derecho punto lo dice la ley chilena que nosotros copiamos lo dice la ley argentina no lo dice entonces una persona que muere en actividad puede ser considerada afiliado irregular sin derecho ese es el caso Tarviti el caso Villalobo en el caso del retiro con invalidez y la pensión se analiza en los últimos 36 meses o 60 meses de aportes según que tenga o no tenga determinada cantidad se lo declara regular o irregular pero que pasa se cuenta desde la solicitud y que pasa con el tipo que estuvo internado dos años porque no estaba capacitado y yo hago la cuenta de la solicitud que cuando se repone es irregular y no tiene derecho que dice Villalobo hay que hacer la cuenta del momento que se produjo la incapacidad para atrás es un remedio judicial que hay que meter la ley no tienen que hacer juicio por eso la ley lo tendría que reconocer y el último que es el caso Pinto es el caso de una persona que tiene muchos aportes pero que en los últimos meses no tiene nada entonces son fallos de la corte esto no son fallos de cámara ni de un juez son fallos de la corte si entra en una doctrina no digamos que es obligatoria pero es orientadora entonces no dicen si tiene determinado porcentaje de aportes entre los 18 años y el momento que ocurre la incapacidad es regular o es irregular con derecho eso yo creo que es bueno meterlo en la ley para que eso no lo deforme ninguna reglamentación digo con la capitalización lo hemos bautizado los parias de la capitalización ¿por qué? porque le hicieron caso a Menes y Cavallo y se metieron en la capitalización porque iba un promotor y le regalaba una pelota de fútbol y entonces o la empresa donde trabajaba los metía todos en la capitalización porque formaba parte del grupo o lo engañaban y bueno el tipo está en la capitalización el secretario de seguridad social Juan Carlos Paulucci me dijo que había mandado un proyecto oficial para asegurarle a todos los exculados de capitalización que cobran el mínimo porque que ocurre la gente de capitalización cuando tenía bajos salarios tiene ingresos bajos si era exclusivamente capitalización que son los hombres nacidos después de 1963 las mujeres nacidas después de 1968 si por razones de edad gente joven durante la capitalización si se incapacitaba y estaba en capitalización no tiene mínimo entonces si el ingreso base es bajo hoy la jubilación para eso es mil pesos o dos mil pesos eso es una barbaridad yo he hecho juicios de ese tipo tengo un juicio que se llama Tolosa que tiene como 10 años y todavía no pude conseguir nada un obrero en la construcción que se invalida en actos de trabajo y como está en la capitalización y por la edad que tiene no tiene mínimo tiene esposa y dos hijos y para ello hoy cobran dos mil pesos lo que es una vergüenza no puede ser que regalemos jubilación demos puan demos moratoria un montón de cosas gente que no laburó nunca y a este tipo que se incapacita o se muere trabajando porque pagaban una porción de seguro de discapacidad y muerte el aporte de la capitalización también tenía seguro de capitalización de invaridez y muerte y si no puede no podemos castigar a un obrero que muere o se incapacita trabajando dos minutos ¿cómo? vamos por el tiempo vamos por el tiempo pero ¿qué pasa? la corte ya lo dijo ya es un fallo que todos los jueces van a reconocer pero tienen que ir a voltear la puerta al juez pasar años porque pasan años hasta que al final lo obtienen a veces yo todavía no lo obtuve en el caso de Tolosa que tiene más de 10 años volviendo con lo de la capitalización la movilidad de la red capitalista de la capitalización a veces es insignificante las compañías pagan de acuerdo con la valorización de sus reservas matemáticas ellos cobraron todo el dinero lo invirtieron pero si no reflejan bien las ganancias que tienen los bienes que invirtieron que pueden ser inmuebles si no lo reflejan bien y no lo reparten se quedan con eso entonces hay un fallo de la corte que se llama deprati donde dijo que el estado les tiene que pagar los aumentos generales que tienen todo el resto se los tiene que pagar la renta vital se llama deprati no hay prácticamente ninguna duda siguiendo con esta gente hay que devolver las imposiciones voluntarias y los depósitos convenidos porque cuando estaba la capitalización le decían que si usted paga más va a tener una jubilación mejor el estado se apoderó se robó ese dinero porque sacó muchas resoluciones amagando con que iba a pagar y no devolvió nunca entonces ahora se empieza a hablar del tercer de la tercera columna que van a hacer los aportes voluntarios en la reforma futura previsional y yo me pregunto ¿cómo pueden tener la caladurez de decir que hagan aportes voluntarios si no le devolvieron los aportes que la persona hizo y no le sirvieron para nada? que lo primero que hay que hacer para la futura reforma previsional es devolver lo que la gente pagó voluntariamente por encima del aporte obligatorio para tener una jubilación mejor no sirvió para nada ya me falta poco devolverlo sigo bueno y esta esta es una de las cosas más importantes yo estuve acá en el Senado en el año 2008 cuando se discutía el tema de la sala de FJP y bueno eso fue lo que dije eso fue un pedacito lo que dije pero ocurrió todo por eso quería decir decía yo si se hiciera una ley con un beneficio universal como es ahora la CUAN un mínimo menor al que tienen los que aportan la CUAN representa el 80% eso está intransibiliza eso está eso es una realidad ahora para no desalentar el pago de aportes y condiciones de necesidad económica lo que yo le digo a nuestros legisladores para que no ocurra lo mismo cuando se hicieron las moratorias hay un estudio de un gran estudio económico que se hizo en el año 2012 se hizo que demuestra que 800.000 jubilados de moratoria pertenecen al percentil quinto más alto de los ingresos hubo 800.000 personas de buenos ingresos que sacaron la jubilación por moratoria que hoy supongo que no deben ser menos de un millón o un millón doscientos un millón de jubilados con la mínima representa 400 millones de dólares pesos por mes no tiene sentido que nuestro país le pague una jubilación a los que no necesitan nosotros no somos tan ricos eso motivó una discusión en el Senado hace 10 años y que pasó luego de esa discusión antes de esa discusión ya se dio cuenta que había metido la pata y le negó la moratoria a las personas que tenían otro beneficio era resolución 884 cuando poco después salió la ley 26970 que es la última moratoria le metió el requisito económico cuando salió la ley de reparación histórica le metió el requisito económico a la 24476 también es decir que yo cada vez que veía salir eso me alegraba por favor ¿cómo? me caí un poquito la baba ¿no? no, el micrófono ah, el micrófono ah, perdón yo me estaba diciendo que me cayó la baba bueno los signos pueden generar errores Guillermo creo que estoy cerrando bueno sí, bueno estoy cerrando y bueno y la última la última la resolución general conjunta de ahora de hace unos días de la AFIP le dice a la ANSES que tienen que exigir el requisito económico patrimonial para conceder las pocas moratorias que quedan es decir que todo eso fue revisado hoy lo que tienen porque tienen que modificar la PON para meter el requisito para que después no tengan que hacer piruetas cuando ahora se estira de edad a 70 años como la PON dice que pueden tener ingresos pero ¿qué pasa? hay dos situaciones que el tipo está en condiciones de cubrirse entonces ¿qué hizo el Estado? reglamentó la ley diciendo la PON se dice que no quiere que cobrar pero se la reglamentó diciendo que no quiere estar en condiciones se le forma la ley porque la ley hay que modificar y los que no están en condiciones y siguen trabajando si cobran la PON los castigan porque no le toman en cuenta las remuneraciones para el cálculo del beneficio forma de salientar pero ¿qué son? formas ocultas de reconocer que se equivocaron lo que tienen que poner es que la PON no se puede cobrar si la persona tiene ingresos suficientes y patrimonio no regalar la PON a los ricos no tiene sentido es estúpido y termino ya futura reforma pensional defensa del régimen público a morir no queremos los bancos necesitamos los bancos para que manejen el dinero de los trabajadores es lo más fácil bueno ya dije que hay que devolver lo que hay que devolver cuentas nacionales ¿quieren hacer un tercer pilar de ahorro contrario? bueno hay países que tienen cuentas nocionales no nacionales no nacionales son cuentas virtuales en donde la persona puede hacer aporte se lo capitaliza con una tasa adecuada y después se le mejora la jubilación con el monto acumulado y capitalizado eso lo dije en el 2008 el tema de los topes máximos hay que avisarle a los legisladores si se les llega a ocurrir meter topes o haberes máximos los jueces se los voltean por eso que yo veía bien que el proyecto de reforma laboral se pusiera que la persona va a hacer aporte sobre todo a lo que coja y después el tope se iba a relacionar y proporcionar a los años respectivos antes que me echen ya te he hecho nos van a echar a todos yo cabía bueno regímenes diferenciales hay que armonizarlos tienen 50 años si ya terminé y el disgesto jurídico previsional se hizo un disgesto jurídico argentino que está durmiendo en el senado duerme plácidamente que hicimos como somos inquietos y no nos resignamos hicimos un disgesto con la doctora María Teresa Martín Llanes hicimos el disgesto a la seguridad social de la seguridad social de hojas móviles en donde tenemos casi todas las normas vigentes no toda la historia nada más y por último disertará la doctora María Insolina Dabove directora del centro de investigaciones en derecho de la vejez de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora de CONICET en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires su exposición versará sobre los nuevos derechos de los adultos mayores y su correlato legislativo le pido por favor que nos ajustemos al tiempo de exposición porque que además Guillermo me prometió que cumplía los tiempos cortito y el tiempo bueno espéreme eso sin minutos presentación de mod pantalla completa bueno llegamos al ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno mientras se acomoda la computadora que se acomode lo primero que quiero hacer es agradecer este espacio a Roberto al equipo a Ángel Torres que está aquí a quienes me precedieron y también resaltar que esta es la segunda actividad que se hace en el Senado en relación a la Convención Interamericana porque la primera fue organizada por la senadora Norma Durango y a raíz de esa actividad además bueno nos encontramos y surgió la posibilidad de colaborar e integrar el equipo de trabajo de ella y ya hemos empezado a hacer algunos aportes en materia de proyectos legislativos bueno ahora vamos a ver en pantalla además de algunos textos imágenes de personas mayores argentinas que han sido emblemáticas desde múltiples aspectos de la vida cultural y fíjense en el año de nacimiento y muerte porque se trata de personas que hasta el último minuto de sus días han trabajado y han aportado a la cultura y al país con esto quiero decir que la convención interamericana trae a colación un paradigma clarísimo que se denomina el envejecimiento activo y saludable si hay un aporte práctico a resaltar de la convención tiene que ver con esta incorporación de un nuevo paradigma en relación a la vejez que no requiere necesariamente de grandes inversiones sino de pensar críticamente la lectura que hasta ahora hacíamos de bueno de esta etapa de la vida ser longevos es realmente una revolución por más que en el antiguo testamento o en la historia de la filosofía por allí aparezcan personajes que hayan sido muy añosos como Matusalén lo cierto es que esto no era habitual no era la expectativa promedio hoy además de lo que ya se mencionó que ahora lo vamos a ver rápido en unos gráficos la demografía indica que los niños que han nacido a partir del nuevo milenio ya tienen expectativas centenarias ya esos chicos tienen expectativas centenarias sobre todo en los países super envejecidos entonces hoy la vejez se desarrolla en un mundo que también envejece los países coloreados en azul son los más longevos Argentina como ya se dijo ha descendido en el ranking de longevidad y por supuesto las crisis económicas han tenido mucho que ver por otra parte en esa pirámide podemos ver otra manera de graficar este cambio hacia el porvenir esto que se ha llamado el envejecimiento geométrico que se agiganta a pasos acelerados la pirámide en amarillo corresponde a la población mundial en el año 2000 lo que se muestra en azul es lo que las proyecciones que se hacen de distintos organismos internacionales hacia el 2050 para poner estos números podemos decir que en la actualidad o mejor dicho hacia el 2007 2010 las personas mayores considerando su inicio a partir de los 60 años constituían el 7% de la población mundial en el 2050 esto se va a triplicar el 21% el ejemplo argentino para completar lo que ya se dijo que marca este super desarrollo de la longevidad del paso del tiempo en nuestro país lo podemos ver si repasamos los números de la población de 60 y más años en 1853 al momento de aprobarse y entrar en vigencia nuestra constitución nacional este grupo abarcaba el 1,2% entre el 1,2 y el 1,5 en la mesa anterior se dijo ya que actualmente la población de 60 y más digamos abarca un promedio del 15% el derecho no podía estar ajeno a este fenómeno y por esa razón como ya también anunció la doctora Rosana Di Tulio hemos ido desarrollando una especialidad nueva transversal que denominamos derecho de la vejez esta nueva rama se constituye a partir de cinco ejes en un lugar prioritario hablamos o estudiamos el concepto de persona que es un término técnico los atributos el nombre el domicilio la capacidad jurídica etcétera y luego ya nos focalizamos en el estudio de los derechos en particular los derechos subjetivos en este caso los derechos humanos que agrupamos en tres derechos de autonomía derechos de inclusión y derechos de protección por último esta rama no tendría sentido como muy bien decía mi maestro Bernard Goldschmidt en cuya escuela me formé en Rosario con él y con el profesor Zuro Caldani los derechos no tendrían sentido si a su vez no establecemos mecanismos que garanticen su cumplimiento o que permitan la restauración de los derechos vulnerables y entonces también estudiamos el acceso a la justicia Cecilia Gerson como ustedes saben fue la primer médica longeva que trabajó hasta el último día en nuestro país bueno este derecho de la vejez entonces surge a partir de un nuevo escenario social que no estaba suficientemente reconocido ni siquiera por la seguridad social con el respeto de los expertos en esta área la seguridad social nace en el siglo XIX fines del siglo XIX en un marco demográfico totalmente distinto al actual esto hay que marcarlo porque puede explicar de alguna manera las contradicciones y las complicaciones terribles que hoy presentan todos los sistemas previsionales en el mundo en aquella instancia cuatro activos para decirlo de una manera muy rápida cuatro activos aportaban para una jubilación digna digamoslo así hoy esta ecuación está totalmente desequilibrada como magistralmente ya se contó en la anterior exposición bueno si a eso le sumamos que a esa realidad demográfica que impacta directamente en la problemática de la distribución de los recursos generando muchos problemas y baches le incorporamos el reconocimiento claro de la mirada ambivalente que tenemos acerca de la vejez entonces podemos entender estas palabras claves que están escritas ahí en la pantalla tal como la problemática de la gerontoglobalización que tiene que ver con la mundialización de la longevidad esto nunca antes se vio en el mundo el multigeneracionismo que es un fenómeno colateral a la gerontoglobalización este término indica la existencia única en la historia de la humanidad de dos generaciones de personas mayores hoy es habitual cotejar la convivencia de hijos que tienen 60 60 y pico de años con padres que tienen 80 90 años y nuestros tribunales también ya están comenzando a verse asediados por ejemplo por reclamos de alimentos no de seguridad social del derecho civil de por ejemplo como ocurrió en el 2012 en un caso que fue resuelto por la Cámara Nacional Civil la sala B de esta ciudad en donde un varón de 71 años que tenía un hijo pero que vivía en Suiza y no estaba en condiciones de hacerse cargo de él tenía necesidades alimentarias interpone un recurso de alimentos una acción de alimentos contra su mamá que tenía 90 años y quien además había sido restringida en su capacidad era una mujer muy rica tenía digamos un curador asignado y aún en esas circunstancias digamos en la segunda instancia la Cámara entendió que ese derecho ese reclamo de alimentos era válido y entonces le concede ese recurso y obliga a la madre a pasarle una cuota alimentaria como si fuera un niño entonces bueno en este caso siempre lo traigo a colación perdón si alguna vez me han escuchado en otra instancia pero me parece muy ilustrativo en relación a los prejuicios que tenemos no solo en relación a la edad en sí misma sino en cuanto al género aquí se trata de un varón que le pide a su mamá que además está incapacitada porque esto sucedió con el viejo código civil y comercial plata para comer se comprende bueno esto esto es el escenario que crece día a día en los tribunales argentinos y eso no tiene que ver solo con el sistema previsional o quizás sí digamos pero es una pregunta todo esto entonces genera lo que llamamos prácticas viejistas el viejismo o edadismo es un término técnico dentro de la gerontología lo acuñó un psiquiatra norteamericano en el año 1969 para aludir precisamente a la práctica constante de despreciar excluir menos valorar la presencia la presencia de alguien o la posición de alguien por el simple hecho de ser vieja este término es un neologismo de el racismo entonces el viejismo es una palabra que nos remite a eso todo esto como ya se dijo genera prácticas discriminatorias en sentido negativo y Tita Merelo ha sido además una digamos víctima de esta cultura por otro lado esta ambivalencia la vemos incluso reflejada en pensadores emblemáticos como es el mismo Bío de Casares quien estaba horrorizado como le pasó a Aristóteles por otra parte respecto a la posibilidad de ser una persona mayor quizás por eso Bío de Casares escribió esta novela tan terrible que es La guerra del cerdo proyectando quizás sus miedos en torno a verse rodeado de viejos de una vejez que él no puede asumir para sí pero por suerte podemos también traer a colación la voz de una mujer quien también hacia 1970 publica un libro magnífico en torno a este tema completo que es Simón de Beauvoir y quien con esa lucidez que la caracteriza porque creo que está viva en la cultura ella dice el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos entonces con esto quiero marcar que el viejismo está en todos nosotros y los primeros que tienen que hacerse cargo de eso son las propias personas mayores o nosotros que ya estamos rumbo a eso a mí me falta poco de verdad ya tengo más de medio cible a los 60 ya voy a ser persona mayor a mucha onda bueno dentro de esta de esta bueno dentro de esta perspectiva serialista del derecho que es la que ya es la segunda vez Eugenio que te escucho remitir a Goldschmidt me alegra mucho eso esta perspectiva tridimensional de lo jurídico nos lleva a ver la realidad pero también en el caso de la gerontología en primer término llevó al planteo de nuevas reivindicaciones valorativas lo primero que hubo no fueron normas hubo algunas pero tímidas lo primero que hubo fue una crisis en la cultura viejista que permitió abrir el juego a reflexiones más amplias en torno a lo que consideramos justo desde el derecho de la vejez entonces proponemos que dentro de alguna idea de justicia que tenemos que manejar en el diseño de instituciones y también en la práctica de los derechos y en la práctica judicial es la exigencia de asegurar a cada adulto mayor ese espacio de libertad que necesita para continuar personalizándose personalizándose es decir para sostener sus proyectos de vida hasta el último minuto como quiere y también para interactuar con los demás en igualdad de condiciones que es lo que no ninguno de los dos requisitos aparece bueno allí están en pantalla mujeres célebres creo que no merecen explicación al respecto dos minutos bueno esta idea de justicia tiene algunos componentes pero si quiero que sea resaltar estas palabras claves la unicidad del respeto de la vejez como lo distinto requiere el empoderamiento la igualdad requiere el desarrollo de la empatía y la comunidad el sentido de pertenencia estas nuevas reivindicaciones de justicia y aquella realidad social dieron lugar a algunas respuestas normativas algo se dijo yo solo voy a precisar algunas pequeñas cosas lo primero es que el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores tiene este precedente importante en la declaración de Eva Perón que además fue la primera voz en el mundo en plantear esto en Naciones Unidas y esto es un hecho histórico más allá del partido político al que uno pertenece pero esto se sumó se vinculó con lo que Norberto Bobbio denomina el proceso de especificación de los derechos humanos que permitieron ir desarrollando convenciones tratados de derechos humanos que se caracterizan porque están focalizados en algún tipo de vulnerabilidad que presenta un sector social así fue que surgieron desde el derecho de guerra los prisioneros de guerra hasta la convención de discapacidad en el campo universal en la ONU en relación a la vejez antes en el otro bloque algo se dijo en relación a la ONU pero quiero marcar esto la ONU empieza a asumir este tema de manera formal en el año 2010 en diciembre del 2010 eso habilitó a que en febrero de 2011 en Nueva York se realizara el primer encuentro de grupos de trabajo de composición abierta en el que participan el representante de los gobiernos y también de las ONGs a la manera en que se elaboró la convención de discapacidad y bueno se fueron reuniendo y en ese concierto lo curioso es que primero todavía no tenemos convención internacional y segundo eso ocurre porque los países más envejecidos y más ricos son los que más se oponen esto es llamativo por otro lado este espacio de la ONU fue también acompañado por la apertura de una situación similar una instancia similar en la OEA y como les dije antes el primer paso fue la declaración de Brasilia en el año 2006 que empujó las dos instancias OEA y ONU por suerte Latinoamérica estaba unida Sudamérica estaba unida y Argentina presidió me consta porque he participado en todas las sesiones de este proceso de elaboración de la convención que se aprobó por la Asamblea General un día muy particular que es el 15 de junio del 2015 si hay algo que hacer también a nivel legislativo es difundir este día porque en el mundo desde la ONU y a propuesta de una ONG que se llama IPEA se conmemora o se recuerda la necesidad de luchar contra el abuso y el maltrato hacia las personas mayores que es un flagelo realmente mundial ahí en pantalla están reflejados todos los países que han ya ratificado la convención ahora son seis el último fue El Salvador Uruguay va a presidir uno de los órganos de control de cumplimiento de esta convención que se trata del Comité de Estados Parte el primer país en ratificar va a presidir la convención exige que haya diez estados parte Brasil está próxima tiene tratamiento legislativo la convención esperemos que se sumen otros México, Colombia que también han participado ya me voy a extralimitar un poquito disculpen porque si no creo que no voy a poder decir algunas cosas centrales este derecho de la vejez liderado ahora por Margarita Rúas que fue la primera jueza en integrar una corte suprema de justicia no solo argentina sino americana este derecho de la vejez les decíamos tiene como eje central la persona mayor la convención contiene artículos y referencias en relación al derecho al nombre al buen nombre a la dignidad de la persona mayor al igualdante de la ley a la capacidad jurídica y en esto continúa lo planteado por la convención de discapacidad luego también introduce como una idea fuerte en varios artículos pero abre el catálogo de derechos que es el artículo 5 con la exigencia de igualdad y no discriminación el artículo 5 de la convención es lo más novedoso que existe en el mundo en esta materia y podemos estar orgullosos y me consta totalmente de que América es el primer continente el primer sistema regional de derechos humanos en elaborar un instrumento de esta naturaleza y esto no creo que sea papel mojado y esto hace a la diferencia de unas culturas con otras y un aporte novedoso es este la posibilidad que hable abre incluso de interponer acciones judiciales alegando que estamos frente a una situación que categoriza sospechosamente de manera negativa a alguien porque es viejo esto es todo un área que podríamos trabajar pero que no hay tiempo luego de la persona el derecho de la vejez y por lo tanto por suerte la convención se ocupan de los derechos de autonomía si hay un aporte que hace la convención al mundo es este grupo de derechos y no la seguridad social de hecho tiene un solo artículo y la mención es muy liviana y está muy bien que sea así porque sobre la seguridad social hay otros tratados internacionales hubiera sido redundante y además porque no fue ese el foco de atención de la convención de esta convención el foco fue eliminar los prejuicios viejistas empoderar a las personas mayores y garantizarles condiciones para que una persona en su vejez pueda poder seguir siendo dueña de su propio cuerpo de su patrimonio de sus aspiraciones políticas y religiosas y todo esto no cuesta tanto por lo menos como los famosos derechos sociales cuya discusión ahora no voy a entrar entonces que se incluyen los derechos de autonomía los derechos que están en pantalla yo no los voy a leer María Elena Walsh fue una mujer que representó esto porque ella sostuvo digamos su derecho a la diversidad sexual en un marco cultural en donde esto era alienante no estigmatizante luego hay otro grupo de derechos que el derecho de la vejez estudia que por suerte están en la convención que tienen que ver con la inclusión y la participación la convención hace una fuerte referencia a todo lo que tiene que ver con la accesibilidad en esto hay que apoyarse también en lo que dice la convención de discapacidad los derechos de familia y aquí también quiero marcar este matiz la convención no responsabiliza en primer lugar a la familia nos responsabiliza a todos a través del artículo cuarto que establece los deberes del Estado entonces cuando hablamos de los derechos de las personas mayores por favor a partir de ahora no pensemos más en la familia como el principal proveedor o asistente de estos derechos sino que tenemos que pensar esto en la comunidad también alude a la asociación a la educación y al trabajo a la recreación a la educación y a la ciudadanía y en esto si me detengo un minutito los otros días estuve en Chaco dando un curso de capacitación para el Poder Judicial y representantes del Consejo Federal de los Adultos Mayores y un viejo de casi 90 años me dijo en relación a la ciudadanía mire usted sabía que a partir de los 100 años ya dejamos de estar registrado de pertenecer al padrón electoral bueno la verdad es que después me fijé y sí parece que sí que esto es así entonces situaciones como estas por ejemplo a raíz de la Convención Interamericana habilitarían a la interposición de un recurso de discriminación de contraconvencionalidad si quisiera pelearlo a título personal y si no a la elaboración de algún proyecto en esta materia para que no vuelva a ocurrir yo lo comparto pero si me dejas dos minutos yo lo cierro prefiero cerrarlo los derechos de protección no lo vamos a hablar y en cuanto al acceso de garantía simplemente recordar a Carmen Argibay que fue otra mujer vieja que luchó hasta el último día y señalar que dentro de las pautas de actuación legislativa realmente ya cierro algunas cosas hemos hecho les dije que a través del equipo de Norma Durango se han presentado ya algunos proyectos uno de ellos es el pedido de otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención este es un proyecto en que todos los senadores y diputados pueden acompañar y es fundamental a la hora de la defensa de los derechos otros proyectos tienen que ver con garantizar el derecho a la educación sexual y también la declaración del 15 de junio como el día nacional de los derechos de las personas mayores también estamos trabajando en un proyecto de ley para tipificar el contrato de residencia gerontológica que ya lo estamos presentando y bueno otros más que lamentablemente ahora no podemos explicar en definitiva más allá de que después si quieren puedo pasarles este material creo que estamos realmente ante un instrumento muy rico y muy lave digamos fluido flexible para poder desarrollar muy buenas herramientas es cierto que hay mucha normativa pero esa normativa no es adecuada a esta nueva lectura a esta nueva mirada de los derechos de las personas mayores gracias por todo y perdón por el apoyo muchísimas gracias quiero decir más o menos van a pensar que hay un momento que viene una actividad a las 6 de la tarde así que invitamos por favor al señor Ángel Torres nuestro secretario de coordinación operativa a hacer entrega de diplomas de certificados a nuestros expositores gracias 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 Gracias.